...de la actualidad y de lo que ha dado de sí el Consejo Interterritorial, gracias también a los medios de comunicación. Se supone que se va a permitir un aforo máximo en eventos deportivos abiertos, multitudinarios abiertos, en exterior, de un 40% del aforo del estadio en cuestión. Y para recintos cerrados, un 30% del aforo, garantizándose siempre la distancia interpersonal de un metro y medio. Este acuerdo contiene un decálogo de medidas. La primera ha sido el aforo que le acabo de comentar, pero también hay una serie de medidas relativas a la organización, es decir, a los accesos escalonados y salidas de estos recintos deportivos. También respecto a lo que tenga que ver con la movilidad de los asistentes dentro del recinto, el uso obligatorio de la mascarilla, el no permitir el uso de comidas o bebidas dentro de estos recintos deportivos para garantizar la seguridad, agua sí, pero no comida. Y también no se va a permitir fumar ni tampoco derivados del tabaco en otros como cigarrillos eléctricos en estos eventos deportivos. ¿Qué se estaría dispuesto el Ministerio a hacer para la transferencia de la formación sanitaria especializada? El seguimiento que venimos haciendo de las variantes del virus tenemos con los últimos datos de secuenciación que han sido notificadas por las comunidades autónomas que la variante Delta sigue ocupando, sigue colonizando todo el nicho ecológico, que sigue incrementando por tanto su porcentaje en las últimas semanas hasta convertirse prácticamente ya en la variante mayoritaria en nuestro país. Estimamos que el porcentaje de esta variante puede estar en torno al 75% a nivel nacional, si bien la incidencia es mayor dependiendo de algunos territorios de comunidades autónomas. En la situación epidemiológica se están viendo los efectos de las medidas que han adoptado.